En virtud de reunión con los miembros del Boró Político del Partido La Unión Socialista Árabe, con la presencia de su secretario general, Safuan Kutsi. Durante la reunión, el primer ministro Dr. Halaqui pasó revista a las medidas y los encuentros consultivos realizados por la Comisión de Seguimiento del Programa de diferentes fuerzas y partidos políticos con el fin de cristalizar una visión y denominadores comunes de procurar el clima propicio para la acción de un diálogo nacional democrático y fructífero, haciendo valer el lenguaje de la razón y el juicio en vez de la violencia, el extremismo, afianzando la fe en las soluciones y las vías pacíficas entre los hijos de la misma patria. Dr. Al-Halaqui hizo aloción a la importancia de los encuentros en los diálogos anteriores y la sincera voluntad de los sirios de participar en el proceso del diálogo con miras a su éxito y salir todos victoriosos de la crisis. El vice ministro de Exteriores y Inmigrados, Dr. Faisal Almigdad, sostuvo un encuentro con el asistente del ministro de Exteriores de Filipinas, Rafael Saguiós, quien expresó el agradecimiento y reconocimiento del gobierno de su país al apoyo y la cooperación de Siria con el fin de liberar la unidad de Filipina perteneciente a las fuerzas de la UNDOF que operan en el Gulán Sirio ocupado, la cual había sido secuestrada por un grupo terrorista armado que se infiltró en la zona de separación. Megdad dijo que Siria es conocida por el respeto a sus compromisos y a la legitimidad internacional, así como por su interés en la vida y seguridad de los miembros de las fuerzas de la UNDOF que operan en el Gulán Sirio ocupado, haciendo reseña a que Siria cooperó durante 40 años con dichas fuerzas y lo seguirá haciendo. Asimismo, aludió al riesgo que representa la presencia de estos grupos terroristas en la zona de separación de fuerzas para la vida de los trabajadores en dichas fuerzas y para los habitantes sirios en dicha región, instando a las Naciones Unidas y particularmente a la Dirección de Operaciones de Paz a asumir seriamente su responsabilidad, dirigiendo un mensaje claro e enérgico a esos grupos terroristas y a quienes los apoyan con dinero y armas sobre la necesidad de que se retiren de esta región para prevenir que se vuelvan a repetir estos incidentes y no limitarse a emitir declaraciones de treguas o encubrir los actos de estos grupos. El presidente del Consejo Shura de Iraní, Alil Arjani, afirmó que la corriente religiosa extremista activa en varios países como Siria, Irak y Pakistán y contradictoriamente de los lemas que correan en contra de Estados Unidos, están trabajando para fomentar la discordia entre los musulmanes, lo que demuestra otra vez la relación entre estas corrientes y las fuerzas de arrogancia. A su vez, el canciller iraní, Ali Akbar Salehi, consideró que la continuación de la violencia por parte de los grupos armados terroristas en Siria obstaculiza el alcance de una solución política a la crisis que vive el país. Su eminencia, Heke Badreddin Hassoun Mufti, general de la República Árabe Siria, dijo en una entrevista con las noticias de la televisora Siria que el ejército árabe sirio es el ejército de la nación que ha sido preparado para luchar contra el enemigo sionista y que Siria es responsabilidad de todos. Heke Badreddin Hassoun afirmó que la responsabilidad del ejército árabe sirio es proteger la tierra, el honor, la patria, su historia y futuro. Unidades de las Fuerzas Armadas Sirias reanudaron el domingo sus operaciones contra los terroristas atrincherados en el barrio de Jobar, próximo a Damasco, logrando infligir bajas heridas en sus filas. Destacamentos del ejército infligieron en gentes pérdidas a los grupos terroristas armados en la serie de operaciones que llevaron a cabo hoy contra suros y concentraciones terroristas en las granjas de Al-Aliya, Duma y Adra, en la provincia rural de Damasco. En Deirzor, unidades de las Fuerzas Armadas destruyeron numerosos transportes de los terroristas, causando grandes pérdidas en sus filas en dos operativos contra sus refugios en los barrios de Al-Hamidiyah y el antiguo aeropuerto. En Raqqa, una unidad del ejército, destruyó cinco vehículos con sus tripulantes terroristas pertenecientes al frente de Al-Nusra en la entrada norteña de la ciudad y detuvo a un número de terroristas, entre ellos un cabecilla. En la provincia de Edleb, la subcomisión de diálogo precedida por el gobernador Safuan Abusada y con la participación del secretario de la agrupación provincial del Partido Bas-Árabe Socialista, se reunió con militantes del Partido La Unión Árabe Democrática y del Partido Comunista Sirio, con quienes debatieron el objetivo principal del diálogo materializado en preservar la patria, recuperar la seguridad y estabilidad y abrir el camino ante los esfuerzos de construir el futuro de Siria. Asimismo, en la provincia de Hamah, la subcomisión de diálogo precedida por el gobernador Anas Adnaim y con la participación del secretario provincial del partido y el comandante en jefe de policía, sostuvo un encuentro con gabinete ejecutivo y otra reunión con los presidentes sindicales de la provincia donde examinaron los mecanismos necesarios para impulsar la participación de la oposición nacional y las fuerzas políticas en el diálogo nacional, así como definir su forma y contenido en aplicación del programa político para solucionar la crisis. El gobernador Adnaim sobrayó la importancia de mantener el contacto con los diferentes estratos del pueblo y escuchar sus inquietudes en pro de alcanzar una solución pacífica a la actual crisis, insistiendo en la necesidad de atraer al diálogo a quienes fueron engañados pero no llegaron a cometer crímenes de sangre. A su vez, los participantes señalaron que estos encuentros de consultas garantizan la participación de los diferentes actores populares y partidistas. El Consejo Nacional Electoral en Venezuela ha anunciado que los comicios presidenciales prematuros se celebrarán el 14 del próximo mes. En Egipto, un proyectil de fabricación israelí cayó al oeste de la ciudad de Nakhar, en Sina, sin causar la caída de víctimas. Asimismo, se han continuado los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad egipcias y los manifestantes que rechazan el mandato del presidente Mursi y de los hermanos musulmanes en los alrededores de la zona de Anil, en pleno centro de la capital, el Cairo. Las fuerzas de seguridad detuvieron a un número de manifestantes y los dejó en una casilla de la seguridad en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos, mientras que otras noticias revelaron que algunos de los manifestantes fueron hospitalizados a recibir heridas. Paralelamente, ocho personas resultaron heridas en los enfrentamientos que tuvieron lugar en la ciudad de Almohaya, mientras que un grupo de manifestantes cortaron la línea ferrocarril en la zona de Sidi Yaber, en Alejandría. En Libia, un soldado de las fuerzas libias perdió la vida en la ciudad de Mazda en raíz de enfrentamientos armados en esa ciudad y sus alrededores entre las tribus de Almohaya y Kantar, al amparo del estado de caos y falta de seguridad que prevalece en ese país árabe. El Ministerio de Defensa libio anunció que más de 3.000 libios se desplazaron a la ciudad de Mazda, al suroeste de la capital Trípoli, en busca de seguridad. Es de señalar que Libia presencia enfrentamientos tribales que se convirtieron en luchas armadas debido al caos producido por la proliferación de armas luego de la intervención militar de la OTAN. Por otra parte, el presidente de la Conferencia General, Mohamed Al-Magrif, ha anunciado la suspensión de las reuniones de la conferencia para evitar que se repita lo que tachó como la tragedia del martes cuando fue sitiada la sede de la conferencia. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. La Comisión Ministerial encargada de la implementación del programa político se reúne con el boró político del partido de la Unión Socialista Árabe. Las Fuerzas Armadas siguen su ofensiva contra refugios de los terroristas. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana.